En este 2020 en Masaya prevaleció el hostigamiento policial, dijo Marilea Reynosa, integrante de la sociedad civil, quien a la vez considera que existe incertidumbre económica. El territorio de Masaya a la fecha se siente el hostigamiento por parte del régimen a los ciudadanos que de alguna manera han estado en un ambiente político. Se lleva ya dos años de esta crisis político-social y aún el territorio lo siente en carne viva a diario. Existe una incertidumbre económica, no hay movimiento fluido desde el 2018. El comercio y el turismo han bajado aún en este tiempo del 2020. Aunque existe un comercio, pero ese comercio es local y es muy bajo. Esta incertidumbre económica se ha dado por dos razones. Uno, por el virus, el COVID-19, que aún se encuentra en esa curva alta de contagio. Y por la situación económica que se vive a nivel nacional, pues hay una alta tasa de desempleo a nivel territorial. Existe también cierre de empresas o microempresas locales. Marilea Reynosa dijo también que existe un temor a un rebrote de la pandemia. Y la falta de una inversión local para alimentar la economía del territorio de Masaya. Existe alarma dentro de la ciudadanía a causa del COVID-19. Y también existen nuevos brotes de contagio a nivel territorial, a nivel de los municipios y a nivel de cabecera departamental. Esto se debe a que no existe o a una falta de política por parte del gobierno para evitar el contagio masivo. Como sabemos, el Ministerio de Salud no cuenta con una estrategia que pueda satisfacer la demanda de los ciudadanos en el territorio. Para Noticias 12, Castalia Zapata.